Presidente, consejales, divino amigo, presidente de YouTube, un río, voy a ir a dar más respeto. Los consejales, Cabo Romario, Ciudadina Valeria, Paco Renato, Hernández Américo, Zucanini Mariano, en el periodo legislativo del año 2011-2012-2013, se mencionaron las subvenciones de las sesiones ordinarias y las fechas agarradas del calendario de sesiones ordinarias. Paso a adelantar. Periodo legislativo año 2012. Señor Presidente, señor Presidente. 16 y 12, señor Presidente. No, no, porque vamos a cumplir con la... 14 de diciembre. Vamos a cumplir con la... Esto sería el último donde dicen las benticciones, del artículo para que... ¡No, no, porque nos vais a cumplir con la... ¿No te va a cumplir con la... ¿Send people? ¡Dios, Sino, perocho presidente, Voz500ría, Panatá, Lauz ситуación... a bajar una asesinación... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias!